Voy a dejar estas pocholadas, que ya veis que son, pues curce de, era de... Pastor Verdad o Pastor Alemán. Pastor Verdad o Pastor Alemán. Bueno, tienen dos meses casi y ya están de Bilbao Centro. Tienen entre 5 y 7 kilos. Una barbaridad. Van a ser grandotes y nada, estos en 10 días están aquí ya. El que quiera pues ya nos puede llamar para ir adoptándolos.